Este viernes 24 de octubre en el Juzgado Tercero Promisco Municipal de San Gil se realizó la audiencia preliminar de formulación e imputación y medida de aseguramiento contra el exalcalde Orlando Rodríguez Villar, los actuales concejales de San Gil Marleni Vesga Becerra y Henry Chaparro Rincón y al igual el exalmacenista Héctor Mauricio Gómez Castañeda, conocido como Carpeto, quienes son investigados por los hallazgos de la Contraloría frente a un daño fiscal que se deriva de las irregularidades en los contratos de compraventa número 003 del 17 de julio de 2006 por el valor de 9.975.000 pesos y el contrato número 006 del 8 de noviembre de 2006 por el valor de 10 millones, celebrados por Orlando Rodríguez como alcalde con la Corporación Recicladores y Transformadores Industriales haciendo de Santander un mejor mañana para la compra de rollos de manguera. La Contraloría en su época encontró que las actas de entrega de dichos materiales nunca fueron halladas, como tampoco ingresaron los materiales al almacén del municipio, lo que generó un daño fiscal en la cuantía de 19.975.000 pesos. En la audiencia de este viernes, la Fiscalía imputó los cargos en primer lugar al exalcalde de San Gil, Orlando Rodríguez, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación, al igual el delito de falsedad ideológica en documento público y celebración indebida de contratos sin lleno de requisitos legales. También la Fiscalía imputó los delitos al actual concejal Marlene Ivesga Becerra, quien para la fecha de los hechos era la interventora. La Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Según el ente investigador, presuntamente Marlene Ivesga plasmó en el acta la entrega a satisfacción de la manguera, hecho que no ocurrió y al igual como interventora tenía que controlar la ejecución del contrato, hecho que no se hizo contribuyendo a la pérdida de los dineros públicos. El tercer vinculado al proceso es quien era el almacenista de la época, Héctor Mauricio Gómez Castañeda, conocido como Carpeto, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, porque presuntamente elaboró actas de recibo y liquidación de dicho contrato, confirmando el objeto del mismo para el cobro del dinero. Al igual el delito de peculado por apropiación porque no verificó como interventor y coayudó a la apropiación de dineros públicos. Finalmente, el otro investigado es el actual concejal Henry Chaparro Rincón. La Fiscalía le imputó los delitos de violación al régimen legal de inhabilidades para contratar, en donde dice que los concejales no pueden contratar por ser servidores públicos, ya que según la Fiscalía, el actual concejal estaría inmerso en el proceso y consiguió y gestionó el contrato. Y para el segundo contrato Henry Chaparro, también habría sacado beneficio con la empresa, haciendo de Santander un mejor mañana. Según la Fiscalía, él también deberá responder por el delito de peculado por apropiación, porque es el lucro del dinero producto de dicho contrato. Estábamos frente a una audiencia de formulación de imputación, y lo que aquí hay que entender es que lo que cubre esta audiencia es un acto de mera comunicación, donde las personas que están siendo llamadas al estrado judicial o la Fiscalía, pues se les comunica todo lo que la Fiscalía tiene como ente investigador para solicitar contra ellos el avance de una imputación. Como usted lo pudiera observar, lo que tienen hasta el momento es unas personas llevadas al estrado que gozan de la presunción de inocencia, que frente a la imputación que se les ha formulado, han manifestado no vayan a hacer los cargos, y ahí hay un cierre de audiencia porque en eso consiste. Al inicio de la audiencia, el abogado de Henry Chaparro y Héctor Mauricio Gómez, conocido como Carpeto, aportó al proceso un depósito o consignación realizado este mismo viernes a favor de la Alcaldía en el Banco Agrario, consignación por el monto de 19 millones 975 mil pesos. El abogado entregó copias de dicho pago a la juez, dinero que representa el monto total de los contratos celebrados por los cuales son investigados las partes. Los que están siendo procesados conservan su procesión de inocencia, aquí nadie ha sido sentenciado de fondo y de llano quienes están siendo cuestionados manifestaron el no allanarse a cargos, el no aceptar los cargos. Lo que ocurre aquí es que para efectos de la medida, pues ellos han consignado la suma que corresponde al presunto detrimento patrimonial al municipio. Eso en aras de que por unas prerrogativas jurídicas puedan alcanzar una medida no intramural. Ese es el ejercicio que se hace dentro de una justicia premial, que es la que da el nuevo sistema penal acusatorio apoyado en el Código de Procedimiento Penal. O sea, aquí hasta el momento no ha pasado nada, no hay una decisión de fondo, aquí todavía no hay declaración de responsabilidad y estamos frente a la obtención de la libertad, el bien preciado de la libertad, bien por lo demás fundamental, que el Estado lo garantiza en la forma como se lo acabamos de exponer a la comunidad, que se está enterando en este momento. En la audiencia ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y el proceso continuará. La fiscal del caso señaló que tiene elementos probatorios y elementos físicos que ya fueron puestos en conocimiento de la juez. Según la Fiscalía, el delito de celebración indebida de contratos da de 64 a 216 meses de prisión. El peculado por apropiación contempla entre 64 a 180 meses y la falsedad ideológica en documento público castiga con una condena entre 64 a 144 meses. La violación del régimen legal e inhabilidad para contratar contempla entre 64 a 216 meses. El proceso continuará y los abogados de los imputados demostrarán la inocencia de los mismos con las pruebas que tienen a su favor.